Central Media Set de audio, radio Contamos con equipo digital HD para la producción de programas de radio Spots de eventos políticos Difusión de eventos culturales Así como comerciales publicitarios Set de video, televisión Contamos con equipo de alta definición 1080iHD Con la posibilidad de grabar en 4K Como programas para televisión Conferencias audiovisuales Difusión de eventos culturales y publicitarios Comerciales, presentación de productos Spots políticos y cápsulas informativas, entre otros Reproducibles en salas de cine Que cuenten con esta tecnología de última generación Idea Room Área designada para el desarrollo de estrategias creativas e innovación